Quédate conmigo a mi manera, un billonera, así amor yo quisiera Quédate conmigo a mi manera, un billonera, lo quiero una aventura Quédate conmigo a mi manera, un billonera, así me gusta y ahora Quédate conmigo a mi manera, un billonera, lo quiero una aventura Quiero, quiero, quiero así decirte, when you touch me, I'm going na-na-na-na-na Quiero así decirte, when you kiss me, when you kiss me, na-na-na-na-na Quiero, quiero, quiero así decirte, take it easy, take it easy mama baby Quiero así decirte, when you kiss me, when you kiss me, na-na-na-na-na Don't try and tell me lies, cause I could make you cry I promise you right now, you don't wanna make a mistake Quédate conmigo a mi manera, un billonera, así amor yo quisiera Quédate conmigo a mi manera, un billonera, lo quiero una aventura Quédate conmigo a mi manera, un billonera, así me gusta y ahora Quédate conmigo a mi manera, un billonera, lo quiero una aventura And now, you fill me up with love so don't you stop I know you want me, boys, so don't give up I feel a rising up, 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 you're my baby, my baby Cause if you want me, you have to show me, make me feel like I'm the one And if you wanna try to play around, I'm gonna be so mean and rough Don't try and tell me lies, cause I could make you cry I promise you right now, you don't wanna make a mistake Quédate conmigo a mi manera, un billonera, así amor yo quisiera Quédate conmigo a mi manera, un billonera, lo quiero una aventura Quédate conmigo a mi manera, un billonera, así me gusta y ahora Quédate conmigo a mi manera, un billonera, lo quiero una aventura Adeliana, na, na, na Adeliana, Adeliana Adeliana Adeliana